Desde el Club Regatas Corrientes presentamos el segmento de Taekwondo. Ahora estamos trabajando en la filial del Club de Regatas, esta es una clase de danes, como en su mayoría son profesores, instructores, tienen filiales a su cargo, lo que hacemos es venir a hacer un entrenamiento, de paso corregir algunos vicios técnicos y por supuesto que aprendan, siempre se aprenden cosas. La capacitación es importante para este nivel y para todos. Siempre, todo el año, durante todo el año lo hacemos. El entrenamiento de danes, igual que la Revali, es una exigencia de la asociación para aquellos que quieran competir y por supuesto sobre todo para aquellos que tengan filiales a su cargo. Esto lo venimos haciendo desde enero con las pretemporadas, que también hicimos algo técnico, pero ahora estamos profundizando una vez a la semana y a partir de marzo van a ser dos clases semanales. ¿Hay algún objetivo cercano o próximo? Bueno, sí, esto es un poco trabajar la parte técnica con vista al primer evento internacional que tenemos este año, que es el 8 de mayo, donde vamos a tener la grata visita del gran máster Wankwansun, noveno dan de Corea, que es nuestro maestro internacional, que viene a dictar un seminario internacional justamente acá en el Club de Regatas Corrientes. ¿Qué actividad tan ambiciosa? Sí, es la segunda B que viene, por octava B que viene a Argentina y la segunda a Corrientes. En el 2011 ya estuvo, nos dictó un seminario, fue en ese momento que yo rendí para séptimo DAN, fue en el círculo oficial de la policía de Corrientes. Así que bueno, casi cinco años después lo vamos a tener otra vez acá. Un poquito más maduro ya, ya está pasando los 80 años el gran máster, pero la verdad que verlo a él y entrenar junto a él te rejuvenece y te carga de emotividad para seguir adelante. Ya arranca el mes de marzo y seguramente muchísimas actividades. Sí, bueno, este fin de semana estamos en Empedrado con un masterclass, el último del verano. Estuve ya por el interior, Santo Tomé, Virasoro, Alvear, La Cruz, acá en Corrientes también dando clase, algunas actividades que organizó la gente de Resistencia Chaco. Y bueno, a partir de marzo sí, empezamos con los primeros exámenes, marzo y abril, con algunos cursos internos también. En mayo el gran máster, con el gran máster el curso internacional. Y a partir de junio sí se nos vienen torneos, exámenes, cursos, viajes. Son intensas las actividades. La verdad que año tras año las actividades se van multiplicando. Para los niñitos que quieran iniciarse en este arte, ¿cómo hacen? ¿Cómo se acercan a cada una de las filiales? Bueno, en realidad estamos casi en todos los clubes y en todos los barrios de la capital. Tenemos 52 filiales solamente en Corrientes Capital, más de 100 en toda nuestra estructura. Así que en cualquier lugar, a través de los Facebooks de la Asociación Academia Superior o del Máster Jorge de Marchi, que es mi Facebook personal, pueden recabar datos. Y estamos todos los días en todos los lugares para brindar a la gente el mejor servicio a través de este noble arte que es el Tecunditef. Nos vemos en Empedrado. Si Dios quiere y bueno, ojalá que podamos convocar a mucha gente y vivir una gran jornada como lo hacemos siempre.